¿Tienes idea de las construcciones de...? Después de absorber los pies... ¿Construcciones de qué? La... Precio, para construir una casa. Pero ya te dije, te cuesta 100 pesos el pie cuadrado, y en este momento la conseguís en 30, ¿para qué va a construirlo? ¿Entendés? No más puedo entender. Ah, no, no, no lo entendí esa parte. ¿Quién...? Mira, mira, esta casa... Esta casa vale... 50 mil dólares. Ok. Y tú para hacerla te cuesta 140. ¿No entendiste? 140 es lo que cuesta por construir una casa. Eso lo quiero saber más o menos. Eso vale. Al ver la casa vale para ir... 100, 120 más o menos. Y te la venden en 50 ya. Y demoras un año para hacerla. Y aquí ya hecha por 50, 60. ¿Para qué la vas a hacer? Lo que me entiendes... Lo que me entiendes... Lo que me entiendes... Si le entiendes... Si le entiendes razón. Ya. Esa casa está en 20 mil, a los próximos años que hay ventas. ¿Cuánto cree que está esa casa de ahí? Esa, muchas casas. Aquí hay muchas casas. Aquí hay mil, dos mil, tres mil casas para la venta. No es esa casa de ahí. Hay muchas casas para la venta. 50, 60. 50, 55, 60 mil pesos. Conseguir una casa igualita a esa. No más de 60. No más de 60. No más de 60. Le diría a la derecha. ¿Qué necesita para comprar una casa? Tener un crédito mayor de 600. Mayor de 600 puntos. Y ganarse más de 2 mil dólares al mes, no más. Y este aquí es la derecha. Se cosa esser que es lamentable por eso. Ah, ah, ah. O sea, el que hizo esa casa pagó más o menos 200.000 pesos por esa casa. Y ahora la están vendiendo en 55.000, 60.000 pesos. Ya me entiende por qué nadie está haciendo. Porque usted compra más barato ya hecho. Porque usted compra a un precio que no vale, que no lo hace. Usted con 50.000 pesos no hace esa casa. Usted aquí a la izquierda. Con 50.000 pesos no la hace, pero si la compra. Ya. Porque los precios se cayeron impresionantemente. Exacto, porque en una casa de menos de 80.000 no lo construía. No la hace, no la hace, que no la hace. Con terreno, con todo, no la hace. Y después de la izquierda. Seguire a la izquierda. Y después, seguire a la derecha. ¿Cuál es? ¿Qué número de calles? Seguire, seguire, seguire por la... Por la 62, pero seguire porque yo creo que nos la van a poner a voltear. Seguire a la izquierda. Y después, seguire a la derecha. No, 62, seguire a la 62, seguire. Una, dos, tres, seguire para ahí, cinco, calles más para allá. Para 65. Vamos a la 64. ¿Voltea por esa? ¿Voltea por la? Por la 65 voy a entrar. No, voltea por la 65, ok. Si, es para que no nos ponga a voltear por allá. Hay un pueblo ahí en mi país que se llama Guaral. Sí. ¿Dónde estás? ¿De qué parte hay, Pelúes? Yo soy de Lima, pero mis padres son del norte. Allá. El AIDINE, por el AIDINE voltea a la derecha. Ahí estamos en la B. No, y todavía da mucho más para allá, vea. Si, claro. Él nos pone a voltear por aquí por todas estas cañecitas. No sé por qué. En vez de seguir a la derecha para allá y bajar por las otras. El AIDINE voltea por ahí. Y después, iré a la izquierda. Esta es una casa de madera, que aquí nadie las compra. No, esa casa es una casa de bosque. De madera, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nadie las compra. En cambio, en Boston, es lo normal. Estas casas son de... Esta casa se puede conseguir en 30 mil pesos. 30, 35 mil pesos. ¿Por qué la hicieron así de signing? Porque alguien de Boston se vino y que yo fui a ver aquí, es más huevonada. Es una huevonada. Está bueno. Alguien de Boston se dio por venir para acá y... Aquí está donde concreto. Aquí ya no son casas de madera, malo. Un huevon de Boston se vino para acá y hizo la casa de madera. Allí son las de Boston. Todas las de Boston son así normales, así. Sí, todas las de madera. Aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no dejan hacer de eso. Aquí, estas son las últimas. Ya no las dejan hacer. Ya no dejan hacer, ¿no? No, mentira. Todavía las pueden hacer. Todavía las puedes hacer. Todavía es muy barata, sí. Son caras, son caras, son caras preconstruidas. Ahí hay otro, ve. Voltea aquí a la izquierda. Ya, no le mueve el bajo por esa, no le dijo. No le dije que no le dijo, vea. El bajo por esa, claro, no le digo. Y este pavimenta aquí y todo. Pero ahí el GPS nos pone a voltear. Así es una casa en Florida. Así son, es que todas son así. Sí, todas las tejas. Y yo sé que no, no veo todavía una de Texas. Ah, no, si hay de Texas, capaz que la Texas es muy cara. Es cara, no, pero ahí es diseño. Si hay de Texas, vea, mire de Texas, una como de Texas. Son, ya son parecidos. La Texas es muy cara, entonces por eso no la... No, yo diría que conseguir mi casa la hago con Texas. Juni, por la Juni. Juni ha venido. Por la Isla, otra vez, estamos en la Isla. La Aida. Ah, sí, voltea por aquí por la Juni. Iría a la izquierda y después iría a la... Por ahí está, por ahí está, por ahí está. En la June. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.